En esta sesión vamos a estudiar composición de movimientos y lo vamos a aplicar a un brazo robot esférico. Vamos a estudiar la cinemática de movimiento, posición, velocidad y aceleración, supuestamente de este robot esférico en el cual tenemos tres articulaciones. La primera articulación es Q1DT, ZDT, y lo que hace es girar en torno al eje Z0 para cambiar la orientación y pasar a tener el sistema de referencia 1, X1, Y1, Z1, en este caso coincide con Z0. La segunda articulación es otro giro, ahora en torno al eje Y, de un ángulo phi, que nos cambia la orientación del 1, X1, Y1, Z1 para pasar a tener el sistema de referencia X2 y 2, Z2. Y luego lo que tenemos, la tercera articulación, Q3, en este caso esta es traslacional, telescópica, es RhoDT. Puede ser ese punto P, que se ve trasladado desde el origen, y ese punto P puede ser el punto final de la pinza. RhoDT sería una articulación traslacional, donde tendríamos ahora el sistema de referencia Z3 y X3 y 3, igual que la misma orientación que X2, Y2 y Z2. Bien, vamos a componer todos estos movimientos utilizando dos opciones. La primera opción, la primera opción, opción 1, es, en primer lugar, considerar arrastre, la primera articulación, y luego considerar movimiento relativo, las otras dos articulaciones, phi de T y telescópica o prismática RhoDT. A su vez, lo que tenemos en esta opción 1, lo que tendremos es, al arrastre lo vamos a llamar 1A, y vamos a descomponer el movimiento relativo 1B, a su vez en dos movimientos. Dado que tiene dos articulaciones, vamos a denominar arrastre a phi de T y relativo a la articulación prismática RhoDT. Esta es una opción. Otra opción es descomponer el movimiento simplemente en una parte arrastre que contenga los dos giros, tita de T y phi de T y con movimiento relativo tengamos solo la articulación telescópica RhoDT. Bien, vamos a estudiar en este caso la opción 1. Vamos a estudiar la opción 1 y vamos a ir desarrollándola. Dado que la opción 1 tiene, se descompone en dos movimientos, y a su vez el segundo en otros dos movimientos, vamos a estudiar en primer lugar vamos a estudiar la parte 1B. La parte 1B en la cual estamos descomponiendo arrastre phi de T y relativo RhoDT tendremos que estudiar el vector de posición, luego la velocidad y luego la aceleración. Lo primero que nos tenemos que plantear es base o referencia en la cual expresamos los vectores. Vamos a coger la referencia x2 y 2 z2. en ese caso las componentes de esos vectores cinemáticos posición, velocidad y aceleración serán de los más sencillos a la hora de calcular computacionalmente. Bueno, pues vamos a calcular en primer lugar la posición. Vamos a estudiar la posición y la posición solo considerando estos dos movimientos phi y rho. Tendremos que definir en primer lugar la posición absoluta del punto P. Lo vamos a expresar todos los vectores en 2 que va a ser el vector que va desde el origen o sub 0 hasta el punto P expresado en la base 2. Tendremos que calcular la posición absoluta del origen de la referencia relativa o sub 2 expresado en ella misma que va a ser el vector que va desde el origen o sub 0 a o sub 2 en la base 2. Y luego tendremos que coger el vector de posición relativo del punto P que va en este caso desde el origen o sub 2 hasta P expresado en la base 2. Este segundo vector dado que los orígenes o sub 0 coincide con o sub 1 y coinciden con o sub 2 pues este es nulo es el vector nulo. Por lo tanto me queda que la posición absoluta del punto del punto P expresado en 2 es igual al vector de posición relativo del punto P expresado en la base 2. Y ahora si nos planteamos cuál es la posición del vector que va desde el origen o sub 2 hasta el punto P considerado expresando sus componentes en la base vectorial x2 y 2 z2 la base vectorial de este sistema referencia 2 pues tenemos que todo este brazo con distancia variable rho de t tiene su componente en el eje z por lo tanto y su valor va a ser rho no tiene nada en x y nada en y con eso tendríamos calculado la posición vamos a calcular más datos para luego calcular la velocidad por ejemplo para calcular la velocidad necesitamos necesitamos conocer por ejemplo la velocidad absoluta del origen o sub 2 la velocidad lineal la velocidad absoluta que tiene el origen o sub 2 si hemos dicho que su posición es nula su velocidad va a ser nula si ese punto digamos es nulo no se va a mover y va a tener velocidad nula y la aceleración absoluta la derivada segunda de ese punto que no se traslada el origen o sub 2 va a ser también nula más datos pues más datos que vamos a necesitar es calcular en esta composición de dos movimientos la velocidad angular de arrastre la velocidad angular de arrastre en este caso va a ser este vector giramos en torno al eje y es el movimiento de arrastre con ángulo phi por lo tanto ese vector va a ser phi punto vector por lo tanto la omega de arrastre es expresada en dos que es la base vectorial seleccionada para calcular todos los datos la velocidad angular de arrastre en este caso está compuesta por solo este vector phi punto vector en la base dos y si lo analizamos vemos que lo que tenemos es que toda la componente de ese vector está en el eje y cero en x cero en z y la cantidad la magnitud de ese vector será phi punto radianes por segundo en esa componente y la aceleración angular de arrastre es decir la derivada omega punto expresada en dos si obtienes y más que derivar ese vector anterior y nos quedará cero phi dos puntos cero bien dejo como ejercicio de mostrar este vector y vamos a pasar ahora a calcular la velocidad con todos estos datos la velocidad repito considerando solo estos dos movimientos de la articulación 2 y 3 la velocidad ¿cuánto va a ser? pues la velocidad absoluta del punto P es igual a la velocidad relativa del punto P más la velocidad de arrastre del punto P todos ellos en dos en la base 2 y ahora desarrollamos la expresión velocidad relativa del punto P en dos y ahora la de arrastre hemos dicho en vídeos anteriores que eso es la velocidad lineal absoluta que tiene el origen de la referencia relativa o dos más la velocidad angular de arrastre por el vector de posición relativo su resultado en dos bien pues ahora lo calculamos la velocidad absoluta que tiene ese punto P va a ser la primer sumando velocidad relativa del punto P la velocidad relativa del punto P consiste en este caso no la he calculado no la he calculado antes la velocidad relativa del punto P en este caso consiste en derivar este vector de posición relativo derivar ese vector de posición relativo lo voy a sustituir directamente me sale cero cero ro punto tampoco lo había puesto antes pero debería haber puesto antes ese dato y la aceleración relativa que sería este vector derivado respecto al tiempo dos veces sería cero cero ro dos puntos cuando salga luego lo vuelvo a calcular por lo tanto segundo sumando lo sustituyo sí que lo he calculado la velocidad absoluta que tiene el origen de la referencia relativa que es nulo cero vector y ahora hago el producto vectorial de la velocidad angular de arrastre que hemos dicho que era cero phi punto cero multiplicado por el vector de posición relativo que se sigue que lo he calculado cero cero ro por lo tanto me queda el primer sumando lo dejo como está cero cero ro punto y el tercer sumando lo desarrollo producto vectorial de estos dos vectores primera componente sería ro phi punto menos cero segunda componente cero menos cero y tercera componente cero por cero menos cero por phi punto cero es decir es decir el vector de velocidad absoluta del punto p expresados componentes en ro en dos perdón en la referencia a dos sería ro phi punto cero y phi punto este resultado ya me tiene determinada la velocidad absoluta bueno pues vamos a pasar ahora a calcular la aceleración aprovechando hueco sigo aquí la aceleración que se calcula según la expresión que hemos visto la aceleración absoluta del punto p es igual a la aceleración relativa del punto p más la aceleración de arrastre del punto p más la aceleración de coriolis del punto p todas ellas en la base dos bueno pues vamos a desarrollar y pasamos a calcular esa aceleración relativa la aceleración perdón la aceleración absoluta la aceleración absoluta del punto p en la base dos hemos dicho que es igual la aceleración relativa del punto p en la base dos y vamos a desarrollar cuanto es la aceleración de arrastre la aceleración de arrastre es la aceleración absoluta que tiene el origen de la referencia relativa a la dos más otro sumando que es la aceleración angular de arrastre por el vector de posición relativo en dos más el doble producto vectorial de la velocidad angular de arrastre multiplicado por la propia velocidad angular de arrastre por el vector posición relativo de p y coriolis lo sustituyó es dos veces la velocidad angular de arrastre por velocidad relativa velocidad lineal relativa de p todo ello en dos y ahora voy a sustituir cuánto me queda la aceleración relativa del punto p igual que antes no se me había olvidado calcular la velocidad la velocidad hemos dicho que era derivar este vector 0 0 rho nos quedaba 0 0 rho punto su aceleración será derivada segunda 0 0 rho dos puntos más la aceleración absoluta del origen de sub 2 es este vector nulo ya que hemos dicho que este vector de posición era nulo más velocidad perdón aceleración angular de arrastre hemos dicho que era 0 phi dos puntos 0 multiplicada vectorialmente por vector de posición relativo 0 0 rho y ahora el triple producto vectorial velocidad angular de arrastre la tenemos aquí 0 phi punto 0 y a su vez multiplicada por otro producto vectorial abro corchetes y mismo vector velocidad angular relativa perdón de arrastre 0 phi punto 0 por vector de posición relativo 0 0 rho cierro corchete cierro llave más dos veces abro llave la velocidad angular de arrastre lo hemos puesto antes 0 phi punto 0 por velocidad velocidad relativa del punto p que la acabamos que la hemos calculado antes hemos dicho que era 0 0 rho punto y ahora a desarrollar vamos a desarrollar el vamos a desarrollarlo aquí abajo el primer vector lo dejamos 0 0 ro dos puntos y ahora vamos a desarrollar vamos a desarrollar el primer producto vectorial que nos hemos encontrado este producto vectorial de la aceleración angular de arrastre por posición relativa de p que me queda primera componente va a ser rho por phi dos puntos menos 0 segunda componente 0 por 0 menos 0 por rho 0 y tercera componente 0 por 0 menos 0 por phi punto phi dos puntos 0 y ahora voy a desarrollar en el producto vectorial doble el segundo de ellos es decir dejo el primer vector como está que lo tendré que multiplicar por el segundo producto vectorial que lo calculo ahora ¿cuánto me queda el segundo producto vectorial el segundo producto vectorial primera componente sería rho phi punto menos 0 segunda componente 0 menos 0 por phi 0 y tercera componente 0 por 0 menos 0 por phi punto 0 y desarrollo ahora dos veces y ahora este producto vectorial de Coriolis va a ser primera componente phi punto rho punto o rho punto phi punto menos 0 segunda componente 0 por 0 menos 0 por phi punto 0 y tercera componente 0 por 0 menos 0 por phi punto 0 sigo operando y me va a quedar el primer sumando lo dejo como está 0 0 phi dos puntos dejo el segundo sumando como está rho phi dos puntos dos puntos y ahora hago este producto vectorial del doble producto vectorial que me quedaba y vamos a hacerlo primera componente 0 por phi punto menos 0 por 0 0 segunda componente 0 por phi punto rho menos 0 por 0 0 y tercera componente me quedaría 0 por 0 menos phi punto rho phi punto pues rho phi punto al cuadrado y ahora Coriolis me queda primera componente 2 rho punto phi punto segunda componente 0 y tercera componente 0 ¿cuánto queda por lo tanto la aceleración? la aceleración sumando estos cuatro vectores me queda rho phi dos puntos más termina Coriolis 2 rho punto phi punto Coriolis multiplica siempre velocidades segunda componente 0 más 0 más 0 más 0 es decir no tenemos nada en el eje y y en el eje z tenemos componentes rho dos puntos más rho phi punto cuadrado por lo tanto con esto tendríamos calculada la aceleración absoluta del punto P componiendo componiendo los ahí me da cuenta me acabo de dar cuenta ahora me he dejado aquí un signo efectivamente en este vector si, si esto era negativo estaba observando que este término es la componente radial hacia adentro y este es negativo en un momento circular por lo tanto vamos a volver a repasar este término que era hacer este producto vectorial tercera componente era 0 por 0 menos rho phi punto cuadrado aquí corregimos y ahora este menos este más pasa a ser un menos bien bueno pues ya hemos compuesto estos dos últimos movimientos y ahora vamos a componer este resultado con el primer movimiento de tita punto que es arrastre vamos hacia arriba y vamos a recordar que lo que ya hemos resuelto es el momento relativo parte 1b y vamos ahora a componer este resultado ahora va a pasar a ser todo relativo las velocidades que antes hemos calculado van a ser relativas y ahora arrastre va a ser tita bueno pues procedamos a hacerlo vamos a dejar los resultados la posición la posición absoluta ahora de p va a pasar a ser ahora posición relativa y lo que vamos a hacer ahora es calcular en primer lugar posición vamos a cambiar color y pasamos a hacer 1a posición el vector de posición va a ser o va a estar compuesto del vector de posición vector de posición absoluto del punto p ahora en 2 va a ser partiendo desde el origen o sub 0 hasta p en 2 la posición relativa del punto p en 2 ahora va a ser la posición absoluta de antes es decir la posición que iba desde el origen o sub 1 hasta p y ahora la posición de arrastre perdón la posición que me queda absoluta del origen de la referencia relativa o sub 1 en 2 en este caso va a ser el vector de posición de o sub 0 o sub 1 en 2 este va a ser nulo este vector los dos orígenes coinciden ya que coinciden o sub 0 o sub 1 y sub 2 y vamos a tener en este caso que la posición absoluta del punto p expresada en la base del sistema referencia 2 va a ser justamente el resultado anterior que hemos dicho que era 0 0 ro vamos a copiar y pegar los resultados anteriores vamos a calcular bueno vamos a también a calcular todo lo que necesitamos necesitamos ahora calcular la velocidad relativa del punto p bueno la velocidad relativa es el resultado de antes la velocidad absoluta voy a copiar este resultado bueno lo voy a copiar directamente voy a hacer antes la velocidad relativa del punto p en 2 es este resultado es ro fi punto 0 y ahora fi punto el componente tercera la aceleración es este resultado la aceleración ahora relativa es lo que antes era la aceleración absoluta expresada en 2 me queda ro fi dos puntos más 2 coriolis ro punto fi punto cero y ro dos puntos menos fi menos fi punto cuadrado por ro ¿qué más necesitamos? pues necesitamos ahora conocer la velocidad angular de arrastre y la aceleración angular de arrastre debido a solo a tita vamos a calcular arrastre arrastre va a ser este vector lo voy a dibujar por aquí tita punto vector es decir tiene su componente en el eje zeta 1 o en el eje zeta 0 vamos a tener que expresarlo en el eje zeta 2 por lo tanto vamos a tener que buscar una matriz de cambio de orientación para pasar esas componentes de 0 a 2 o de 1 a 2 hemos dicho hemos dicho ahora que omega de arrastre en 2 es debido a solo el movimiento de arrastre de la articulación tita tita punto por lo tanto vector en 2 hemos visto que era fácil de identificar ese vector en 1 por lo tanto lo que hacemos es premultiplicar por la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 2 la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 2 vuelvo a mirar el dibujo para pasar de la referencia 1 a 2 lo que hemos hecho es girar en torno al eje y un ángulo fi por lo tanto sigo esta va a ser la inversa de 2 con respecto a 1 lo que es lo mismo la transpuesta la sustituyo ya hemos visto en vídeos anteriores que esta matriz que gira en torno al eje y segunda fila segunda columna es 0 1 0 para dejar esa componente segunda invariante y lo que hacemos es transponer la expresión ahora esta matriz depende de fi por lo tanto me quedaría coseno de fi y aquí en vez de seno menos seno de fi al transponer aquí quedaría seno de fi y coseno de fi y ahora hemos dicho que toda la componente fi punto vector estaba en el eje z1 por lo tanto 0 0 tita punto radios partido por segundo este resultado aplicando la multiplicación de esta matriz por este vector me queda primera componente 0 más 0 menos tita punto seno de fi segunda componente 0 más 0 más 0 nula tercera componente 0 más 0 más tita punto coseno de fi este vector se podría ver directamente obtenido del propio dibujo proyectando este vector a través de el seno negativo en el eje x y a través del coseno en el eje z2 que es lo que hemos hecho pero bueno lo hemos confirmado matemáticamente recordando conceptos ya vistos bueno pues vamos ahora a proceder ahora a calcular la aceleración vamos a calcular la aceleración angular de arrastre en 2 que en este caso se puede calcular derivando la velocidad angular de arrastre en 2 y dado que estamos expresando en una base móvil cogemos la velocidad angular de esa base móvil 2 2 se mueve con respecto a 1 por el vector que estoy derivando que es el mismo la propia velocidad angular de arrastre que tiene la referencia 2 por lo tanto esto es 0 al ser producto vectorial de 2 vectores iguales y me queda que la derivada la aceleración angular aquí no he puesto el punto la aceleración angular de arrastre se obtiene derivando el resultado anterior lo hacemos y me quedará en este caso me queda fi dos puntos menos he estado dudando lo que tengo que hacer vamos a ver bien vamos a hacerlo vamos a hacerlo correctamente es cambiar la orientación ahora que me acuerdo de cambiar la orientación del vector aceleración angular de arrastre en 1 y multiplicarla por la matriz de cambio de orientación vale y el resultado que me sale esta matriz es la misma que hemos puesto aquí y por lo tanto me va a quedar multiplicado por este vector que va a ser la aceleración angular 0,0 tita dos puntos me quedará por lo tanto menos tita dos puntos seno de fi 0 y tita dos puntos perdón coseno de fi bien pues una vez hecho eso vamos ya a proceder a calcular vamos a calcular la velocidad la velocidad absoluta del punto p componiendo ahora las tres las tres articulaciones en dos es igual a la velocidad relativa del punto p más arrastre y arrastre era la velocidad absoluta que tenía el origen de la referencia relativa a uno en dos más la velocidad angular de arrastre en dos por posición relativa de p en dos sigo aquí abajo y lo desarrollo ¿cuál es la velocidad relativa del punto p? la velocidad relativa del punto p es este resultado sustituyo ro fi punto cero y ro punto la velocidad absoluta del origen o su uno hemos dicho que esto era nulo ya que no se movía y aparte el origen o su cero es igual al origen o su uno y aquí sumo el producto vectorial de la velocidad angular de arrastre que hemos dicho que era aquí lo tenemos menos tita punto seno de fi cero tita punto coseno de fi multiplicado vectorialmente por el vector de posición relativo cero cero ro ¿qué me queda? el primer término lo dejo ro fi punto cero ro punto y desarrollo el producto vectorial primera componente me quedaría cero por ro menos cero por algo cero segunda componente me quedaría cero por algo cero menos ro con el menos se va ro tita punto seno de fi tercera componente sería cero por algo menos cero por algo cero con lo cual la velocidad que me queda absoluta total de esa pinza será primera componente ro fi punto segunda componente ro tita punto seno de fi tercera componente ro punto la primera primera componente es velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio la segunda componente también tenemos una velocidad angular por el radio pero velocidad angular de tita punto por radio ro pero proyectada a través del seno de fi y la tercera directamente tenemos velocidad lineal propia de la tercera articulación bueno pues con eso tendríamos también calculada la velocidad absoluta ya de la pinza que nos faltaría por calcular pues vamos a calcular aquí vamos a poner la expresión general igual que hemos hecho antes la aceleración absoluta del punto p en dos es igual a la aceleración relativa del punto p en dos que ahora va a ser este resultado que hemos calculado anteriormente en verde más arrastre más coriolis donde arrastre es igual a dos veces perdón eso era coriolis a la aceleración absoluta del origen o su uno es decir del origen de la referencia relativa más aceleración angular de arrastre por posición relativa de p y no sé si me va a caber por el doble producto vectorial omega de arrastre por omega de arrastre y lo pongo aquí por posición relativa de p y coriolis dos veces velocidad angular de arrastre por velocidad relativa velocidad lineal relativa de p bueno pues venga vamos a proceder a sustituir todos esos términos sigo con color blanco y que me queda me queda aceleración absoluta del punto p en dos todos los componentes ya en dos aceleración relativa del punto p he subido demasiado esta componente en verde sustituyo ro fi dos puntos más dos veces ro punto fi punto segunda componente nula tercera componente ro dos puntos menos ro fi punto cuadrado sustituyo sustituyo la aceleración absoluta del origen de la referencia relativa hemos dicho que era nulo ya que ambos orígenes eran el mismo y ahora doble pero ahora producto vectorial de la aceleración angular de arrastre hemos dicho que era menos tita dos puntos seno de fi cero y tita dos puntos coseno de fi multiplicada vectorialmente por vector de posición relativo que es cero cero ro y ahora si el doble producto vectorial abro llaves velocidad angular de arrastre menos tita dos puntos seno de fi perdón menos tita punto me he equivocado es este en color rosa menos tita punto seno de fi cero tita punto coseno de fi que multiplica vectorialmente abro corchetes a ese mismo vector menos tita punto seno de fi cero tita punto coseno de fi por posición relativa cero cero ro cierro corchete y cierro el doble producto vectorial con llaves y ahora más dos veces coriolis coriolis es velocidad angular de arrastre menos tita punto seno de fi cero tita punto coseno de fi que multiplica la velocidad lineal relativa es decir ro ro fi punto cero y ro punto bueno y ahora vamos a ir desarrollando todo esto vamos a operar todo esto seguimos el primer sumando lo voy a dejar como está me queda me queda ro fi dos puntos más dos ro punto fi punto cero ro dos puntos menos ro fi punto cuadrado más hago este producto vectorial este producto vectorial del tercer sumando primera componente cero por algo es cero menos cero cero segunda componente va a ser cero por algo es cero menos ro con este menos más por lo tanto menos con menos más ro tita dos puntos seno de fi la componente hemos dicho que era eso es bien tercera componente sería primeras y segundas en aspas cero menos cero cero y ahora desarrollo el doble producto vectorial lo voy a hacer en un primer paso dejo el primer vector como está y ahora desarrollo el segundo producto vectorial más interno primera componente cero menos cero cero segunda componente cero por algo menos ro con menos más por lo tanto ro tita punto seno de fi y tercera componente me va a quedar cero cierro ya ves y ahora voy desarrollando coriolis coriolis va a salir primera componente cero por algo menos cero cero por algo cero segunda componente va a ser ro fi punto tita punto coseno de fi menos ro punto con menos más menos ro punto tita punto seno de fi y tercera componente cero por algo menos cero bien voy analizando estos resultados tiene buena pinta coriolis ya que al fin y al cabo son productos de velocidades angulares en este caso multiplicadas por distancias y proyectadas en los ejes 2 y vamos a ahora simplemente no voy a sustituir simplemente voy a dejarlo como está y voy a desarrollar el paso final del producto del doble producto vectorial doble producto vectorial multiplicando el producto vectorial externo de ese doble producto vectorial me queda primera componente cero por cero menos ro tita punto cuadrado seno de fi coseno de fi eso segunda componente sería cero por esto es cero menos cero por algo es cero y tercera componente me va a quedar menos ro tita punto cuadrado seno cuadrado de fi es decir cero por cero cero menos ro tita punto elevado al cuadrado seno de fi y ahora sustituyo la componente segunda de Coriolis multiplicada por dos es decir dos ro fi punto tita punto coseno de fi más dos veces ro punto tita punto seno de fi y cero y ya para acabar vemos que el resultado consiste en consiste en coger de esos cuatro vectores que no he sustituido los dos primeros y sumando primeras componentes me quedaría ro fi punto más dos más dos ro punto fi punto del segundo no tiene nada en la primera componente el tercer vector tiene menos ro tita punto cuadrado seno de fi coseno de fi y más cero segunda componente cojo todas las segundas de los cuatro cero más ro tita dos puntos seno de fi cojo la del tercero que es nula y ahora cojo Coriolis dos veces ro fi punto tita punto coseno de fi más dos ro punto tita punto seno de fi y las terceras componentes la tercera componente va a ser sumar las tres las terceras componentes de los cuatro vectores empiezo por la primera ro dos puntos menos ro fi punto cuadrado más cero ahora cojo el tercer sumando menos ro tita punto cuadrado seno cuadrado de fi y más cero bien pues con esto tendríamos ya calculado también la celgracia la celgracia absoluta que tiene que tiene la pinza que tiene la pinza de de ese robot cartes perdón esférico a través de composición composición de movimientos simplemente estoy observando mirando los resultados estoy mirando estos resultados a ver si tienen sentido este no me gusta este término no me gusta este término lo he sustituido mal efectivamente ya que tenía distancia por velocidad lineal y esto tenía que ser ahí lo estoy viendo esto es ro fi dos puntos ahí ro fi dos puntos esto si tiene sentido tiene sentido velocidad angular cuadrado por radio también tiene sentido coriolis y estas también aceleración lineal aceleración angular por radio y aquí aceleración angular por radio proyectada a través del seno cuadrado de un ángulo bien pues este resultado tiene lógica a priori no está de más no obstante con mucho más tiempo buscar los vectores que hemos calculado es un trabajo más laborioso calcular estos vectores de posición o de aceleración velocidad y posición de esa pinza en las bases 1 van a salir resultados más complejos y relacionarlos a través de los resultados que acabamos de obtener velocidad y posición con la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1 en este caso en función de fi son métodos para comprobar todos los resultados que vamos obteniendo en robots que tienen bastantes articulaciones bueno pues eso es todo gracias gracias para verlo eso es todo y objetivo